Música Bienvenidos a Plan Z El nuevo programa de Canal 21 Que te va a meter de cabeza En la TV3 Cada fin de semana Podrás seguirnos en esta frecuencia La frecuencia que marca el ritmo Del corazón de Granada Que no es tan grande como New York Pero te lo va a parecer Si tratas de abarcar su enorme vida Ocio cultural Comenzaremos con un mega reportaje Del concierto que en la sala tren Celebró el quinto aniversario de Road Sound La musical promotora granadina De ritmos mestizos Después charlamos con El Bute, ilustrador y comiquero Cordobés de nacimiento Pero ya más granadino que el albaicín En Garitoland Sección en la que cada semana Vistaremos uno de los innumerables garitos urbanos Hoy nos tomaréis una copa en el emblemático Enano Rojo Terminaremos con Plan Yucid La videoagenda de Granada Para que tú empieces la semana Enterándote de lo que te espera Let's go ¿Hay energía, hay o qué? ¿Hay sentimiento o no? Para que se note Hace verdad Que no se siente Que no se siente Y otra cosa rara pasa si te alejas y yo me pregunto Se festeja el quinto aniversario de 5 años de Rootsound Pues estamos aquí con el quinto aniversario de la promotora Rootsound Hoy vamos a tocar en un festival que hace Rubén Vengo a tocar aquí y celebrar el aniversario de Rootsound Un sello de Granada independiente Hoy vamos a tocar en el cumpleaños de Rootsound Que mueve grupos como nuestro y más Un aniversario Ya, Geburtstag Cinco años El quinto aniversario Y el quinto aniversario ¿Qué quieres que te diga, cojones? ¿Quién ha pedido tequila? ¡Yo! ¡Sí! Sin ti calla la nana que rompe mi silencio Sin ti yo me barrumto Que lloverá mañana y se mojará mis ganas Sin ti pasean las pelusas que ayer no barrí Y ya dijo No me sale el arroz nunca en su punto Y otras cosas raras pasas y te alejas Y yo me pregunto ¿Por qué no te quedas? Y un ratito más ¡Vamos! 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 ¡Está perfecta, tío! ¡Eres un maestro! ¡Eres un maestro! ¡Filma al maestro! ¿Esto es afinado de afinador? Un bolo flamenco Es decir, vamos a robar A lo mejor Las cosas que no encontremos por el camino Llegando tarde por supuesto Porque somos el punto flamenco de la world music que hay aquí esta noche Hoy vamos a hacer una cosa como hacer los gitanicos Digamos un poco espontánea, improvisada Aquí la prima Magui pues me ha dicho que me estudiara los temas Y yo por tiempo, por perezoso, pues no me ha dado mucho tiempo Igual que los del perrate, les pido perdón Y haremos lo que podamos Espero que salga bien y que os guste y que disfrutéis Muchas gracias, monstruo Antes, un poquito antes ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Eso? A una Y aunque me lleve a tu orilla El viento frío canta la brisa Cambia mi corazón Yo me he divertido muchísimo, de verdad Me he divertido muchísimo con mi prima Magui Y con mis niños que se han portado de escándalo Y bueno, yo le voy a rounded Yo tengo la mala maance Mira, mira cómo pasa Mira, yo le estoyО mushroom Yo tengo la mala mañá Y me han doses Solo bonito Y donde lo hueva el set La Она femenina Deuerr Y, y Aquí estamos, sonido vegetal, aquí está el pideón camasoro, toca teclado, sample, toro, paranoia, un buen conductor de coche, nunca se cansa, no duerme, una máquina, esto es Jesús, es mi hermano blanco, eso es Lucas, míralo, el italiano, pero no es mafioso él, eso es Chama, es mi cuñado, quiero a su hermana, eso es, el niño medio bueno, medio malo, a veces, formal, a veces, como es, es falta del bocado, pítalo, llámalo, yo soy el negro. Nosotros somos de un pequeño pueblo de aquí, Durcal, digamos que este es nuestro debut aquí en Granada, espero que a la gente le guste y daremos muchísimas ganas de estar en lo alto ya y hacer vibrar al personaje. En el camerino no están aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, 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 venga. Están aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago un títico! ¡Cuidado, vienen a la tele! ¿Querés o qué? ¡Cuidado con la tele! ¡Cuidado! ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, bien, parece que a la gente se le ha pasado bien, ¿no? Sí, ¿no? Nosotros mejor. Ya, ya. Seguro, ¿no? Sí. Estás aburrido de hablar de Son de Nadie, pero... No, Son de Nadie... A mí me gusta el grupo, me gusta mucho. A mí hay días que me gustan, días que no. No sé yo. Hostia, a mí no me asociaba. Ve a lo que te hablo. El gas. A mí no me gusta hacer publicidad del grupo, pero en mayo sacamos un disco. Ya. Que se va a llamar Ciudad Capricho. Va a tener 15 temas mucho mejores que estos. ¿Dónde vas a parar? Mucho mejores. Con mejores músicos. Con muchos mejores músicos. Estos han sido para hoy. Vamos a músicos por día, por bolo. Mucho más económico. Todo el tiempo cambia. De Grava Hacienda, claro. Increíble. Eso es mejor. Yo sabía la formación de antes, pero... A mí no me agraba más. Basta. No, vale. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No me dejes combinar. Mirarme en la taca. Quiero decirle que la quiero. Y me da miedo. Lo que voy a pensar. Madre tierra. Ahí va. Quiero caminar. Con una mirada. Quiero reposar. ah, no nos vamos a parar. Yo, morro. This is old school jungle. I'm fucking old school punk on my playlist. Are you here? So we are Lafaz and we are coming from France, Francia. My name is Rosemann. My name is Arnaud, the guitar. Pongo is a mix between jungle, drum and bass, rock, hip-hop, ragamuffin. Lots of stuff we used to listen to. And it's that big mixture, that big fusion. I think we wanted to make something unique. That's what we call Pongo. Because it's not even jungle, only the dancing thing. It's the conscious thing also with the punk lyrics. So Pongo is the mix of jungle and punk. And if I try, you know I won't fall. And every time it's gonna be so fine. She's a rock and ice like a pop-up-up-side. Take the moon. Fighting. I think she's a rock and ice like a pop-up-up-side. Take the moon. Fighting. Take the moon. 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 Create the moon. Have a great day. Take the moon. My name is Wagner, Wagner Spau. And here I've come to play with the DJI FCJ. Vengo a tocar aquí y celebrar el aniversario de Ruth Sound, del Mr. Rubén, gran amigo, y ver otra vez Granada una vez más, que siempre venir es un placer. Yo soy de Brasil, la batería es de Argentina, el saxofonista es de Brasil también, el sonido es Andy, que es de Badalona, y el Max, que es de Alemania, y en los visuales está Julián, que es de Mataró. ¡Buenos nietos, buenos tardes! ¡Hey, look Granada! Granada, we are inside the place, this is Dread Zone Sound System, live in that area, with the one and only Mr. Earl16, Greg Dread and MC Speak. We are in Granada, the lights is bright. Dread Zone Sound System has emerged out of Dread Zone, so that's another way that we can take the music out to the people without just playing live. The live stuff is equally, well, it's really, it's a great experience. And then the DJ thing, we get to try out new music, and we rock the crowds with, you know, with a stripped-down system. You know, hopefully we'll have a, you know, a good session tonight and spend some, you know, nice time with the Grenadians. It's a good vibe tonight, you know, there's so much people, good music, I mean, it's amazing, it's amazing, man. ¡Viva Granada! Me puse el buté porque era una palabra muy andaluza, yo pensaba que era solamente de mi pueblo. El buté es el coco, el pie del saco. Y eso también se le llama así al personaje este. Vengo de un pueblo de Córdoba, vivía aquí a Granada hace ya 18 años. En el cómic estos últimos años después de haber publicado mucho en el campo del cómic erótico porno, publiqué en Estados Unidos, en Italia, en Francia, pero me di cuenta de que está muy limitado, que a los autores de cómic porno pues siempre se les pide la misma historia. Cuando sale un poquito de ahí, la gente le gusta, pero a los editores pues les cuesta mucho a los editores entrar en cambiar un poquito su mentalidad y en cambiar otras historias, que no sea solamente la chica rubita tipo playboy que se enrolla con el chico culturista, con enorme personalidad. Eso a los editores les cuesta mucho salir de ese esquema. Y estamos intentándolo algunos pues cambiar un poquito la manera de ver esas historias, ¿no? Porque yo creo que ahí estaría un poco el futuro del cómic porno y del cine porno y de todo el melodismo en particular. Pues luego me dediqué más al tema del cómic más institucional, más de encargo, de eso he vivido estos últimos años. También, pues claro, eso no llena mucho, no es algo que artísticamente te llena, así que te sientas realizada como persona humana. Así que también, en paralelo pues he estado durante estos años publicando con varias revistas de tipo underground, así de tipo fanzine. Y entonces dentro del llamado cómic underground he estado durante seis o siete años con la revista Cretino, y también con la revista con doble C breve de Córdoba, y con el batalla amarillo de Granada. Precisamente en Granada pues, claro, yo también, la gente me habla de que saco mucho los temas callejeros de Granada, de gente típica de aquí de la ciudad. Y es que, claro, Granada, para un dibujante de cómic, para alguien que cuente historias es un sitio que es una bendición, porque sale a la calle y ya te encuentras con historias justo delante. La calle Vila, en Albaicín, en el de Alejo... Y en Granada, pues claro, como hay tantísima cantidad de personajes distintos, conviven, hay gente, digamos, muy progresista, artistilla, bohemio, de buen rollito, con gente además, con otra gente, por otro lado, muy recalcitrante, muy desderecha, la peor porque sea de España, como decía Lorca, que es para descanse. Y, claro, ese conjunto de seres humanos aquí moviéndose con unas silabas pequeñas, pues siempre hay cosas que te llaman la atención y hay historias que están ahí y hay que recogerlas, ¿no? Y el lenguaje también me interesa mucho, cómo habla la gente, intento trasladar eso a las cómics, cosa que es difícil, pues claro, a veces la ortografía se resiente. Pero bueno, es algo que intento, dar un poquito de resucitado a la historia y hacer de algo tan localista como poderse lograr nada para hacer algo más universal. Y creo que en el fondo eso funciona mucho. Y muchos autores que cogen su ciudad y la usan como el espejo de todo el universo. El año pasado hice la portada del último disco de Lagartijaní, Dalga Duración, que fue un trabajo que la verdad es que me hizo mucha ilusión, realizando porque, en fin, yo a Lagartijaní siempre lo he seguido desde que empezaron, y a uno de los grupos de mi vida. Y todo esto surgió porque hicimos un libro del Cretino, un libro de cómics sobre Lagartijaní. Ellos me conocieron, hablé con Antonio Arias mucho y se hizo el tema de hacer. Y siguiendo con la música, pues ahora también tengo otro proyecto con la gente del Cretino, que hace un libro de cómic, bueno, un libro de ilustraciones sobre unos relatos de Raquel Winchester, la cantante cordobesa que ya, en fin, con su tinta estrambótica, pero es una tía muy apañada, no escribe muy bien. Y es ese tipo de personas que le pasan cosas muy malas en su vida. Ha hecho un libro sobre eso, sobre anécdotas que han ido pasando desde que era pequeña, y la verdad es que era un material muy rugoso para ilustrarlo, ¿no? Así que hemos juntado unos veinte o veintipico ilustradores de toda España, hemos hecho las ilustraciones y el libro está a puntito de salir. Se titula Las cosas que me da vergüenza contar. Curiosamente, mi trabajo más reproducido, al fin, después de los años, he visto que ha sido el logotipo del enano rojo, el legendario bar de la calle Vida, que, bueno, yo estaba allí, vivía con la gente, con uno de los que lo montaron, el PPG, y entonces, pues, lo liamos allí, pero como aquello se hizo entre mucha gente, todos los arreglos y demás, pues yo me encargué de la parte gráfica, ahí es el logotipo, que además no tengo lo original, por eso, elegí a alguien para que fuera a hacer la zagatina y lo perdí. Y es una cosa que, vamos, lo hice así en plan artesano, porque no había ordenador en aquella época, lo hice a mano, y como creo que la cosa sin pensarlo, pues, se han vendido, pues, minas de camiseta, salido por todos sitios, y ha dado un trabajo, pues, hombre, que es chulo, ver, irte a Madrid, encontrarte a alguien por la calle y con la camiseta y con el ratón rojo, ¿no? Hey, la familia Planteca, ¿qué pasa, familia, cómo estáis? Bienvenidos al enano rojo. ¿Por qué enano rojo? A mí no me lo preguntáis, que ya me tenéis la cabeza como un bombo. Eso tendríais que haber estado el 6 de diciembre de 1995 aquí, que fue cuando se abrió por primera vez la puerta del enano rojo oficialmente. ¡Quince años! ¡Toma ahí! Habitualmente esto es un garito rockero. Aquí, como yo siempre digo cuando me preguntan, de la polla pa' arriba, de la polla record pa' arriba, ¿eh? Mínimo. Ponemos desde todos los estilos de metal, tras metal, tras metal, y ya pasamos rock and rock. Hay viejas que pone blues, pone swing, que pone ritmo en blues, que pone de todo, de todo, pero que se escuchen. Sexo, cigarritos y rock and roll. Aquí la gente que viene, hombre, es un garito que es familiar y tenemos mucho el rollo colegueo, que aquí se reúne la peña. Una media de edad no tenemos, porque lo mismo que te viene la gente que conocí a Robás hace tiempo, que ahora pues puede tener de 30 pa' arriba, ¿sabes? Y ahora la gente, toda la gente, la horneada nueva de estudiantes, gente de 18, 19, 20 años. Porque aquí hay que ver tema de la edad también, ¿sabes? Porque te llega a sorpresa cómo se llevó el... ¿Cómo se llamaba el directo este? Roman Polacki, ahí está. Cuando te llevas una historia de Roman Polacki te tienes que perder el mapa, ¿sabes? Y aquí de estilo da igual. Aquí vienen gente con crestas, con pelos largos, con bullberry, con camiseta del enano, que da igual como sea, como venga y como vaya, y con quien vaya. Perros de vez en cuando se escapa alguno y se mete. Pero... Estaba en contra de todo, ¿eh? Estaba en más familia. ¡Aquí! Buena gente, coño. Desquiciado. Todo desquiciado. La noche me confunde, ¿eh? Aquí vienen. Y yo, una birrilla. ¡Hostia! Vamos a echarle un furgolo, un futbolín. ¿Que él no quiere jugar futbolín? Él no quiere hablar con el camarero tampoco, porque seguro que está por ahí. Usted viene y te hacha unos dardos con tu novio o con tu novia. Os los baño, os los enseñaría. Pero tengo que limpiarlas todavía, ¿vale? ¡Pará! Un segundo. Estos son servicios para enanos rojos. O sea, que cuando vayáis a entrar o acháis una mijilla, que seguro que os voy a dejar aquí los cuernos, ¿vale? Para que luego no me vengáis diciéndome ellos que me he pegado un golpetazo en mi tema en Cuba Libre. ¡Coño! Entonces va a estar todo el mundo aquí quebrando la cabeza, ¿no? ¿O qué? Bueno, tío. ¿Vos tomáis una mijilla por aquí? Mira, tenemos. Camisetas de enanos. Hemos hecho, hemos hecho unos bolsacos de puta madre. Pa' que lleves tus cosas y que vayas siempre guapas. ¿O guapo? Primaveras, papelillos. Aunque ahora viene la primavera. La primavera, por cierto, la primavera en el enano rojo. O aconsejo fehacientemente que pasáis, ¿eh? Porque aquí, si va a conocer a gente, aquí es la más bonita, hijo. A mí me tiene loco perdido. Ahí en la primavera se me va a ir el pistón aquí. Y no voy a invitar mucho, que se me va a ir. Mira el camino que he enrollado, ¿eh? Bailando y todo. Y yo invítalo una polla. Que aquí también me van a follar, ¿eh? Pero de la buena, ¿eh? Esto tenedlo claro, ¿vale? Para estos planes de los grupos y todo. Aquí, por ejemplo, donde se marcó la tragedia. Para ese disco y esa canción tan famosa que le hizo multimillonario a Robert. De los Tremoduros, de su payaso. Aquí en esta esquina fue donde se marcó la tragedia. Y la banda estaba dentro de la barra. O sea, que con eso lo digo yo. Sexo, droga y rock and rock. Hasta luego, chicas. Sexo, droga y rock and rock. ça-go-s irgendwelos dramas. O sea, convierte en Boysville. Calamar un resto de persona, un individuo pegado a una polla Y es que cada vez que bebo me levanto con un tío nuevo Pero hay algo importante que se esconde en tu destino, amor Una cosa radiante que después de una paleta de colores Oh, 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 así es tu corazón Y es que sabes que la vida son tres días, basta ya de golfería Oh, 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 y es que sabes que sin ti no soy nada, que tus besos o mi alma Pienso y son asuntos serios, lo poquito que nos queda si perdemos el respeto Y siento, y a veces me avergüenzo, por todos los que le falta a los que no nos conocieron Miento, si digo eso es perfecto, son abruptos los senderos que conducen a mis adentro Me voy a lanzar a ponerme un bebé Escándalo, escándalo, escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo